¡Ey! Muy buenas a todos de TheMinecraft Y bueno, en este episodio vamos a intentar Conseguir hacerlo del todo Pegaso, ponerlo en Blanco creo que es, el color Que tendría que tener Y, pero para ello necesitamos Subir a una altura que sería más alto Que la nube Y bueno, la verdad que A ver, si puedo Meterlo A ver, a ver Esto por aquí, y esto por aquí Y la verdad que Que no lo sé porque he estado mirando y parece que Que con esta textura no me aparece Lo que hay en las nubes Y no sé, no sé cómo lo voy a hacer He estado poniendo por aquí antorcha Para que esté todo esto más iluminado Y ahí hay un gigante, por lo que me lo voy a traer Para acá Porque puede ser que me destruya La casa, a ver ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, 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 vale No, 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 no Eh, no tengo arco A ver, a ver, a ver, a ver Sí, 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 sí Eh, no, 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 me cago en Me cago en A ver Quita ¿Qué cojones? Muere Muere Vale, lol ¿Qué cojones está pasando? A ver Primero tú Y... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Le ha dado? ¿Le ha dado? ¿Le ha dado? ¿Pero por qué le atacas a alguien? Ataca a mí Me cago en... Muéranse, muéranse Váyanse a tomar por culo Voy a dormir, voy a dormir Corran Corran No me va a dejar dormir Vale, 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 vale Esto se está... A ver, a ver A ver Eh... Voy a dormir Voy a dormir, voy a dormir Y voy a salir y voy a arreglar Ay, todavía no A ver, otra más Solo falta que aparezca por aquí un creeper Y explote Y... Me cago en todo A ver Esto por aquí, esto por aquí Y... A dormir A dormir Duérmete ya, duérmete ya Ay Vale, vale Pues voy a salir a arreglar todo eso Maldito Gigante de esos Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Algo más Eh... Esto aquí Esto aquí Y... ¿Qué me falta? Vale Eh... Sí, sí tengo Vale, vale, pues... Allí hay un enter Y... Vale Pues vale Voy a subir a... Bueno, primero voy a coger los cristales que tengo por aquí Y a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí Esto ya no me hace falta Creo que tengo por aquí carne que metí Perdón Eh... Yo he metido carne, ¿crees? A ver ¿No? Vale, vale Pues se me habrá olvidado Vale, está aquí, está aquí Pues voy a meter Para que se vaya haciendo Y... Lo que voy a hacer creo Eh... Sí Vale Pues ya tengo pensado más o menos Como... Como quiero hacer lo de las escaleras Para... El piso de arriba Y... Va a ser diferente He cambiado lo de... Lo del agua, lo que tenía arriba He sentido aquí una rata Vale Pues he cambiado esto Y lo que va a ser La subida va a ser así Va a ser por el agua Llegaré por aquí Y dejaré para arriba El hueco este Y para bajar será así Y ya lo veréis cuando... Cuando empiece a hacer lo del piso de arriba Que bien se va a quedar Y Manolita le voy a quitar Que me dijo un suscriptor Que... Que le quitaron en un fara Para que se pudiera meter mejor Aunque... Yo creo que con esto Si ya ha quitado Se puede meter bien A ver esto por aquí Y ponemos esto aquí Vale Voy a coger y la voy a meter A ver Manolita ven Manolita Manolita A ver ¿Qué? Vale A ver Manolita Aunque ahora soy... Vale, vale, vale Ahora Eh... Manolita no se quiere bañar hoy Manolita Báñate Báñate Manolita No le gusta No le gusta el agua a Manolita Ha estado tanto tiempo nadando Que... Ya no quiere nadar más Y... Voy a ir poniendo esto Voy a ir poniendo esto Para ya que se nos tire Por aquí Y ya lo que nos faltaba A ver Esto por aquí Esto por aquí Tito ti Tirarit 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 Muy bien Muy bien Muy bien Ok Vale Pues ya está Esto preparado Y creo que los cristales De aquí afuera Los tenía Todos cerrados también Eso sí Eso también Y vale El piso de arriba De momento no lo voy a poner Voy a empezar Lo voy a hacer más tarde Y a ver Voy a mirar un segundo Que creo que me faltan Vale Me faltan corazones De verde daso No me acuerdo ahora mismo Del nombre Y en todo que se hagan de noche Voy a dar una vuelta Para matar A caballos dasos verdes Y también para conseguir Un poco de experiencia Que quiero encantarme Esta espada Y a ver Que había mirado yo Vale No tengo todavía Lo que sería El recitibus Que se acordáis En el anterior Estuve buscándolo Y la verdad Que no lo encontré Pues lo que voy a mirar A ver si Esto que cojones Ah vale vale Me lo ha dejado El El este El gigante Vale Pues Tanto arreglar Para que luego llegue Un gigante Y te lo distorce Esto es minecraft Vale pues Esto lo voy a poner aquí Y esta Ahí por ejemplo Vale pues Cojo esta experiencia Y ahí hay nombre ¿Te acuerdas Que me mataste El anjo Váyase a tomar Por culo usted Váyase de aquí Y me da Una pala de madera ¿Para que quiero Una pala de madera? A ver Vale pues Vale vale Ya sé lo que voy a hacer ¿Esto que es? ¿Pollo? No quiero pollo No quiero pollo A ver ¿Cómo van mis Cocodrilos? Lol pues Voy a mirar a ver Si se pueden domesticar Cocodrilos Y la verdad Que estaría bastante bien eso Si 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 Vale pues Vamos a intentar Tener otro Pegaso Y creo que era Estos dos ¿Que no hay amor o que? Vale pues Lo voy a dejar ahí De momento Y lo que voy a hacer Va a ser Ir a buscar Un pulpo de esos Un calamar Si un calamar Para poder hacer Recite book Y para mirar Como era el crafteo De De Los De las cabezas verdes Esas que necesitábamos Creo que era una cabeza de creeper Creo que era No me acuerdo Y lo que voy a hacer Va a ser probar La El embarcadero este Que hicimos aquí Y lo vamos a probar Vale Lo podríamos probar Si tuviéramos una barca Claro Vale pues Voy a subir a hacerla Que creo que aquí puede haber A ver Eso no va a ir Mirad cuantas cabezas Vale pues Creo que necesito Unos 5 Si Yo creo A ver Esto por aquí Por aquí Por aquí Y vale Aquí tenemos el bote Perfecto Pues Nos vamos No lo que voy a hacer Iba a salir por ahí Pero voy a salir Si Voy a salir por el otro lado Eso si Esta aquí abajo El ese Vamos Bajen Baje usted Que cojones De verdad Ah paso No voy a ir para allá andando Vale pues Tenía yo pensado Voy a ir cuando sea de noche No Yo creo que voy a ir ahora O cuando sea de noche Va a ser mejor Si me voy a esperar Cuando sea de noche Para intentar hacer Lo de Lo del pegaso Para ver si así Se ven las nubas Porque no se si es que Lo tengo desactivado La opción de las nubas Y la verdad que no se activa Lo he estado mirando antes Y había un montón De cosas Y a la mitad No he querido tocarle Y bueno También ahora que Que me acuerdo Quería comentaros Lo de la capturadora Que como sabéis Hace tres episodios O así Os dije que Quería subir al canal Black Oath Y Y aquí Y aquí he venido yo A nada Vale 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 pues Como os dije Quería subir Black Oath Al canal Y bueno He estado mirando Algunas capturadoras Me habéis recomendado Algunas He estado mirando La Real God Studio Creo que se llama La EASIC Up Y la Vortex y Video Y 20 Creo que se llamaba Y Algunos me habéis recomendado La EASIC Up He estado mirando Vídeos de De esto no se mueve Vale a ver si He estado mirando Vídeos de De la EASIC Up Y la verdad que me ha convencido Para que se viera mucho mejor Necesitaba Algunos programas Y bueno Eso ya Ya lo miraré Y puede ser que Que sea la que me compre Pero de momento No lo sé Hasta Hasta que no No la compre A ver Eso que es Estas Vale Pues vamos Por aquí Hay delfines Pero eso no es lo que necesitamos Y que nos tocamos Nos tocamos Vale vale Ir por aquí A ver si Hubiera por aquí La verdad que como Tengo instalado el Most Creature Hace que no aparezcan Tantos Y Allí Allí Vengan Vengan aquí Y allí Ah no Pensaba que eran calabaz Vale voy a mirar el mapa Y para abajo Bájese usted Eh Espada No no Esto no Espada Espada Vale voy a coger Alguna más Por si acaso Y cuantas tengo ya 5 5 Con esas Tengo suficientes Y estoy mirando en el mapa Y ha salido allí como una especie de pueblo Y voy a ir A ver Eh Ven para acá Barco No maten usted a los peces No sea A ver Eh ¿Dónde estaba? Creo que era Allí, allí, allí ¿Es un pueblo? Si Pues lo que os digo Que lo más seguro Creo que Que me compré al final La ASCAP Y nada Miraré eso de los programas Veré como puedo hacer para Tener una mejor calidad Con esa cámara Que he visto que se puede tener Una mejor calidad Creo que no graba en HD Pero editándola Y haciéndole una Bastante cosa Pueda llegar a conseguir esa calidad Y la verdad que he visto vídeos Y son muy buenas Muy buena la calidad No es 1080 Pero aquí ya hemos estado Y vale Lo que yo quería hacer también era Conseguir vacas Bueno, tengo vacas Pero lo que quiero es Esto me lo voy a dar Y esto también Vale Y ahora necesito madera Vale Pues voy a coger Con uno creo que tendré No Con dos Pues Si, ahora lo he conseguido Vale, vale, vale Después de estar Recogiendo madera Toda la serie Me dice que Que lo he conseguido ahora Vale, vale, vale Bueno, pues Esto por aquí Esto por aquí A ver Y nos hacemos otro bote Esto fuera Y vale De todas maneras Si vosotros sabéis Alguna capturadora Que grabe bien Aparte de De todas las que yo he comentado Me lo decís Y Le echaré un ojo Aunque Ya lo tengo casi Casi seguro Que será La EASICAP El bote invisible ¿Qué cojones? Vale, vale Eso es lo que Es poner un bote Y Y desaparecer del mapa Vale, vale Pues Voy a hacerme otro Vale, pues Ahora Voy a hacerme otra Voy a hacerme otra Porque ¿Tú qué cojones? Vale Y ahora ¿Qué cojones? ¿Qué? 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 ¿Qué te pires? ¿Qué te pires? ¿Qué te pires? ¿Lol? 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 ¡Corran! ¡Corran! No miren atrás No miren atrás Nadie Nadie ¡Lol! Pero, 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 pero Vale Ah, hasta luego ¿Dónde está mi casa? Para allá Eh A ver, en toque Lo quito un poco Lo pierdo de vista A ver Yo creo que ya Ahora Vamos Corran No, ya no me sigue Sí, sí, sí Me sigue, pero Perdón Corran Vale Pues vamos para la casa Tengo que buscar un caballo verde Y tengo también que Hacer lo del pegaso Vale Pues vamos para allá Estoy casi al lado Allí hay un caballo verde Voy para allá Y allí hay un gigante Voy, voy a por el caballo Chóquense Vale Pues Voy a matar primero A este Quita, 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 quita Quita que se va a convertir Corre Corre Adiós Y ahora Tengo que matar a este Este es el que me lo tendría que dar Que no me lo ha dado Vale Eh Allí hay otro Vale Pues voy a ir a por allá Callos Vengan para acá Vengan Se van a llevar Se van a llevar una Aquí vamos A ver Este por aquí Este por aquí Por aquí Pim pam pum Y Ya no queda nada Vale, vale Pues toda la experiencia está para mí Vale, perfecto Vale, vale, vale Eso que es Un fantasma de esos Que voy a pasar Voy a pasar ya Por aquí, por aquí Y voy corriendo por el pegaso Vengan pegaso Allí hay más Escaletos De esos Caballos Que los que necesito Son los verdes Los esceletos en verdad Lol Han hecho reunión de De slander Vale, vale Eh De ender, de ender Es que digo De slander Me he equivocado Eh, vale Pues este fuera Esto por aquí Pim pam Eh No me dan el corazón Vale, todo muy bien No me mires No, 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 no ¿Qué cojones? Váyase usted aquí Esto fuera Esto fuera Esto fuera No, 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 no Que no, que no Que cojones Que cojones Que cojones La rata La rata La rata Me va a matar Me va a matar La rata Una rata Vale, 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 vale A ver ¿Cómo? Voy a comer Esto por aquí Esto por aquí Me voy a ahogar Y a comer Vale, vale, vale Madre mía Voy 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 a por A por el pegaso Vamos a por el pegaso Y A ver Voy a ver si Si ¿Este de aquí puedo? ¿Ahora tengo que dar toda la vuelta? Me cago en Corran Ven para acá, pegaso Pegaso Ahora Vale, vale, vale Esto por aquí Y voy por arriba Tiene que ser una altura Más alta Que la nube Pero como aquí no hay nubes Me la tendría que imaginar Vale Vale, pues Esto A ver Yo era un árbol que haya muy alto Aquí me voy a jugar la vida Lo estoy viendo que aquí muero A ver No, no ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué? Y encima Lo ¿Qué cojones? Tío No puede ser No puede ser otra vez Tío ¿Y esto qué cojones es? Madre mía Sí, ahora matadme otra vez ¿Y ahora dónde he muerto? Es que lo sabía Madre mía Y ahora No, no Ese 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 no ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde me voy ahora? Que como se empieza a transformar Me va a romper todo Todo esto Vamos Madre mía ¿Y el Pegaso? ¿El Pegaso ya se habrá ido A buscarse una Pegasa O yo qué sé? ¿Qué cojones? Lol Es que Le da al shift Porque pensaba Porque pienso que eso es para bajar Y Y se me olvida Y Y nada Vale, vale, vale Pues nada Pegaso Asesino Pegaso nos quiere matar Nos quiere matar ¿Y aquí un creeper ahora? A ver El creeper Me da igual A ver ¿Dónde está ahora mi Pegaso? ¡Mi Pegaso! Es que eso no es lo peor Es que tengo que subir muy alto Tengo que hacer yo Toda la construcción Para arriba yo Sin Sin el Pegaso ¿Y el Pegaso ¿Dónde cojones está? A ver, a ver, a ver Esto por aquí Esto por aquí Pin, pan El Pegaso se ha ido Eh, a ver Voy a coger lo que quiera A ver Están todas mis cosas Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y el casco El casco aquí Vale, la espada aquí Y Pegaso ¿Dónde estás? Pegaso Pegaso ¿Qué cojón? No, si ahora también Habré perdido al Pegaso Tiene Allí arriba Esto Vale, vale Pues Tengo Tierra suficiente No Tendré que ir a la casa Por más tierra Vale, pues lo que voy a hacer Va a ser ir a la casa Por tierra Vengo para acá Y sigo grabando Y cuando esté arriba Con el Pegaso Ya sigo, ¿vale? Pues nada Ahora nos vemos Pues al final No he ido He empezado a hacer Con lo que tenía Y parece que Entre la tierra Y esto Voy a tener A ver ¿Esto será ya por encima? Yo creo que sí A ver Voy a hacer Como una plataforma Por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y a ver Aunque tendría que haber ido Al final Pero he decidido Hacerlo así Porque a ver Bueno Si no Con arena Vale Y ahora a ver Como cojones bajo A ver ¿Y así? Ahí Vale, vale, vale Y Esta por aquí No, ahí voy a morir Aquí Aquí Vale Y de aquí a ahí No, todavía no me la juego Esta por aquí Y Vale Vale Menos mal Porque ya si llego a morir ahí Vamos Mato al pedazo A ver Esto por aquí Y tendría que ser así Esperemos que no me equivoque Y subo Y caigo ¿Y tiene que ser antes de que caiga? Sí, dime que sí Dime que sí Pegaso Tengo un pegaso Tengo un pegaso Pegaso asesino Vale, pues Ya puedo volar No le voy a dar al shift Vale, vale, vale Pues ¿Pero cómo bajaré más rápido? Quiero bajar más rápido Vale, pues Pues al final lo hemos conseguido Hemos conseguido el pegaso Después de haber muerto tantas veces Y a ver Pues Mirad Mirad que pegaso más bonito Que bonito Vale, pues Lo voy a ir dejando aquí chicos En el siguiente Decidme Lo que queréis Que siga haciendo Y Y nada Espero que os haya gustado Que dejéis like si os gustó Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!